David Aguilar Osorio, quien fue elegido el pasado mes de mayo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac en Cancún, y después de que la Dirigencia Nacional de la Canirac echara abajo el proceso donde fue asignado, dio a conocer que si los socios del referido organismo le solicitan su representación, podría crearse una nueva agrupación que dé una verdadera representatividad al sector restaurantero de este polo vacacional. Indicó que su objetivo no es dividir al gremio, sin embargo la propuesta ha sido dada por las mismas personas que lo eligieron el pasado mes de mayo durante la asamblea. Son claros y dicen que tienen que ser consecutivos las convocatorias, y por ese simple hecho se echó atrás la asamblea. Cabe señalar que por no haberse publicado la convocatoria en periódicos de mayor circulación, la Dirigencia Nacional de la Canirac decidió echar abajo el referido proceso y conforme a los estatutos designó a un delegado en este destino turístico. En ese contexto quien desde ayer se desempeña como el nuevo líder de los restauranteros en este centro vacacional es Rafael Aguirre, quien fue la persona que impugnó el proceso donde fue elegido Aguilar Osorio.